Una vez mostrada nuestra página principal de la comunidad, en este caso accedemos como rol docente. Ingresamos nuestro usuario y contraseña. Seguidamente le damos clic en el botón entrar. Esperamos que nuestro sistema nos valide. Como primera portada nos da todas las estrategias que hacen parte del programa. Para nuestra primera navegación le damos clic en la estrategia Formación de Espíritu Científico y Crítico. Donde nos muestra la descripción principal de la estrategia, el menú, bitácoras, convocatorias, redes temáticas, noticias, eventos, recursos, módulo bilingüismo y reportes. Así como las entidades aliadas al programa. Damos en el botón inicio para regresar a la interfaz principal de estrategias. Ahora damos clic en estrategia ideas para el cambio. Nos muestra la descripción y logros de la estrategia. Al igual que el menú compuesto por bitácoras, convocatorias, redes temáticas, noticias, eventos, recursos, módulo bilingüismo y reportes. Seguidamente volvemos y damos clic en el botón inicio. Y ahora escogemos la estrategia Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación. Donde de primera mano nos muestra la descripción del programa, las entidades aliadas, igualmente un menú compuesto por bitácoras, convocatorias, redes temáticas, noticias, eventos, recursos, módulo bilingüismo y reportes. Volvemos al menú inicio. Y ahora escogemos la estrategia Formación de Maestro. Esperamos que cargue. Y de inicio nos muestra la descripción del programa. Así como también el menú bitácoras, convocatorias, redes temáticas, noticias, eventos, recursos, módulo bilingüismo y reportes. Nuevamente volvemos y damos clic en el botón inicio. Y por último escogemos la estrategia Apropiación Social del Conocimiento. Esperamos que cargue e igualmente nos muestra la descripción de él, la estrategia, las entidades aliadas y el menú correspondiente a bitácoras, convocatorias, redes temáticas, noticias, eventos, recursos, módulo bilingüismo y reportes. Apropiación Social del Conocimiento